Y vos pues hombre, ¿quién va adelante? ¡Ramón Hoyos! Ramón Hoyos es el ciclista más valiente que a Colombia en una cicla recorrió dando gloria a los paisas con sus triunfos orgullosos en su pecho lleva siempre el tricolor ¡Ay, ay, 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 lo digo yo! El ciclista más valiente que venció Cabalgando en una cicla marcamona las montañas con arrojo dominó Siendo tan grande su paella en esta etapa que hasta México su fama lo llevó ¡Ay, ay, 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 lo digo yo! El ciclista más valiente que venció Una vez llegó un francés y lo metó y a los otros en la cola los metó y colocando a su equipo en un buen puesto pedaleando suavemente se alejó ¡Ay, ay, 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 lo digo yo! El ciclista más valiente que venció Las etapas que hasta ahora se han corrido todas ellas en la punta siempre van Ramón Ayos Ramón Ayos es el rutero preferido a quien nadie en esta vuelta vencerá Se moría de sed por el calor ardiente y el pedal ya no le daba más Y cuando estaba medio muerto ¡Agua! Se oye una voz de aliento ¡Dale, pibe, que ya vamos a llegar! ¡Agua! 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 ¡Agua!